El balón, antes lo hizo Luis Hernández, dos veces en la primera mitad, ahí va, tras el rechace, con ventaja Llorente, ha llegado tarde, muy tarde Neymar se va a la calle, se va a la calle Neymar, se va a la calle Neymar, ha llegado tardísimo Neymar, tenía cartulina amarilla Neymar, reja al Barcelona con 10, yo creo que se equivoca Neymar llegando a ese... Sabiendo que tiene una tarjeta, la primera para dársela a votar, hay muchas ventajas de gente, hay muchas decisiones de pelear, la pelota, sabiendo que ya tiene amarilla, no, 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 otra cosa, es que él va a decir que la primera, pues ya sabe que tiene a la, no, entonces eso es el problema Él va a decir que le han dado muchos golpes, que no se dio castigar